En aquel tiempo, Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos solos a una alta montaña y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús, Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaban asustados y no sabían lo que decían. Se formó una nube que lo cubrió y salió una voz de la nube, Este es mi Hijo amado, escúchenlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó, No cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué querría decir aquello de resucitar de entre los muertos. Le preguntaron, ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Les contestó, Elías vendrá primero y lo restablecerá todo. Ahora, ¿por qué está escrito que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado? Les digo que Elías ya ha venido y han hecho con él lo que han querido, como estaba escrito. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio me hace recordar de mi padre. Él era minero y a veces yo lo veía con su vestido de minero, con su casco, su overol, sus botas. Bueno, un poco sucio de la misma tierra. Otras veces lo veía en casa, común y corriente, pero a veces lo veía tan elegante. Se ponía su vestido, se ponía su sombrero. Lo veía tan elegante, tan luminoso. Con Jesús ocurre igual. Lo vemos como el carpintero de Galilea, como el sencillo caminante por los caminos de Galilea. Lo vemos también en la cruz, ensangrentado, pero lo vemos también esplendoroso en la resurrección, en la Eucaristía. Por eso hoy nos habla el evangelio de la transfiguración. O sea, Jesús, además de verse en la vida común y en la cruz que lo verán, se les quiere mostrar con su esplendor divino. Y por eso ellos quedan prendados y convencidos de la grandeza de Jesús. La oración es el momento en el cual entramos ante Jesús, que se transfigura a nosotros y que nos dice que su amor brilla y nos cubre con su misericordia y su gracia. Que sepamos entonces tratar sin cesar, sin cansarnos a Jesús. Nos bendiga el Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.